Hoy en Resgatoys, la referencia 70,080 de Playmobil. Amigas y amigos de Resgatoys, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un blister duo de Playmobil, ya con esta nueva nomenclatura que nos presenta a 5 dígitos. Esto ha permitido que Playmobil ya no se ve en la necesidad de reciclar códigos, que fue una situación que estuvo constante por algunas décadas, pero ahora ya nos trae una nueva codificación. Esto ha permitido ampliar las líneas de juego. Sin embargo, y aquí hago un pequeño paréntesis, esto para mí, en lo personal, el hecho de que Playmobil la haya diversificado tanto, ha sido la causa de ese rumor de los problemas financieros de la empresa. Playmobil ya tenía, digamos, la receta, el camino a seguir. Esto por todos los que fuimos niños, cuando Playmobil sale en los 70's, el auge viene en los 80's aquí en México. Y esto, pues, permeó a todos los que actualmente nos gusta Playmobil, que hemos transmitido ese gusto a nuestros hijos. Para mí, la solución sería que disminuyeran las líneas. Han sido buenos intentos, han tenido nuevas líneas, han tenido licencias de franquicias, pero para mí Playmobil debe regresar al origen, a convertirse en un sistema de juegos. Todos los que jugamos con Playmobil en los 80's, tenemos quizás la misma visión. Armonizaban de una forma tan orgánica, vamos a llamarle así, aunque ese término no se había acuñado allá en los 80's, permitía establecer contacto entre la serie de vacacionista, la serie de policía, la serie de bomberos, la serie de constructores, la serie de hospital o rescate, no me acuerdo bien cómo se llamaba esa serie, la serie de deportes o de carreras, mejor dicho, que tenían go-cap, planchas de carreras, era muy armónico ese tipo de juego. Ahora, pues, son líneas de juego, que yo creo que es donde Playmobil se ha debilitado, pero esperemos que todo en las riendas, si se vale hacer peticiones, traigan a Playmobil Space, los sets de los 80's, con mejoras en lo que es el diseño, todo lo que ha aprendido Playmobil en estas décadas, afinarlo en los moldes que utilizó en los 70's, 80's y 90's, mejorarlos y traernos esas líneas de juguetes tan fantásticas. Bien, vamos a ver este set, este es un blister duo, aquí en la parte superior, les voy a dejar la lista de reproducción de Playmobil, para que después de ver este video, vayan a ver aquel, y también los invito a suscribirse. La tarjeta, en la parte posterior, se ve muy futurista, esta serie de hexágonos, con un bisel, que se ve bastante bien, un entorno rocoso, de algún planeta lejano, que se ve bastante interesante, y nos dice que está conformado por solo 17 piezas. En la parte posterior, nos da mención al canal de YouTube, a la página de Facebook, me gusta la burbuja, está muy frágil, realmente es un plástico muy frágil, pero me encanta, espero que lo alcancen a ver aquí, lo voy a poner ahí, sin mis dedos, ahí lo van a ver, que en la parte posterior, tiene como una placa metálica, con tornillos, lo que hace súper genial, para mí me gusta mucho, esta clase de detalles, sin embargo, pues la burbuja, es muy frágil, aquí les voy a mostrar, la burbuja de exterior, miren aquí ya, hasta se rompió, entonces pues, el plástico no es lo mejor, definitivamente, es más que nada, al mercado de juguete, no del coleccionable, pero bueno, vamos a ver, todo lo que trae este set, vamos a empezar, con un policía espacial, lo podemos denotar, por esa sección, de la placa, tanto, en el torso, como, en el casco, me gusta mucho, esta visera, me hubiera encantado, que los policías, el motociclista, de Playmobil, de los ochentas, este que les voy a poner aquí, hubiera tenido, un sistema, de este tipo, me encanta, aquí podemos ver, esa fisonomía, muy tradicional, de Playmobil, con, el aro, en la parte superior, para acoplar, el casco, sombreros, y demás accesorios, los guantes, vienen, también, con una especie de brazalete, como, intercomunicadores, los cuales, retirar, el plástico, se siente bien, se siente bien, el plástico, y amolda, perfectamente, las sombreras, también, se pueden, desacoplar, y podemos ver, la placa, del lado izquierdo, y del lado derecho, siendo un oficial, espacial, y en la parte frontal, también le podemos, quitar, el protector, esta especie, como de chaleco, vendría siendo, antiláser, que protege, la parte, de los pulmones, el corazón, se ve muy bien, y aquí, podemos ver, que hace mucho sentido, los hexágonos, que vemos, en el arte, entendemos, que, la parte, de los hexágonos, es, la parte, custodiada, o donde, es la base, de este, policía, que tiene, unas botas, muy especiales, es una combinación, como, calzado, botas, de caballero, medieval, se ve, bien, me gusta, esta figura, como la lograron, me encanta el color azul, y además, trae, su, rayo láser, aquí, estas figuras, tienen una característica, interesante, que, también pueden tomarlo, de aquí, entonces, pueden, ponerlos, de esta manera, la empuñadura, funciona bien, un, guardián, de la ley, intergalá, enseguida, tenemos, a, su némesis, un robot, el cual, viene equipado, también, con, un arma, un arma, que podemos ver, que, es de una proporción menor, una especie, de brazaletes, también, cubriendo, los brazos, y en la pechera, aquí, le da mucho sentido, al robot, es, que se puede, remover, y podemos ver, al robot, o al extraterrestre, sin, esta armadura, en el rostro, pues, vienen, simplemente, unas, líneas, unas, como parecen, enervaduras, de algún circuito, electrónico, no tiene, definido, ojos, tenemos, sombreras, las cuales, también, tienen, un grabado, lo tienen, por la parte frontal, y por la parte posterior, entonces, es indistinto, como se coloquen, todo, el diseño, de la figura, pues, es muy al estilo, de un robot, vean, estas, enervaduras, de tipo, circuito electrónico, aquí, una, especie, de curaza, que protege, la parte posterior, en la parte del casco, podemos ver, lo que sería, la boca, serían los ojos, y un conector, que va, hasta la parte frontal, de la figura, se ve, bastante amigable, este rostro, que le pusieron, creo que, de las líneas, que han sacado, es la que, tiene una apariencia, más, simpática, esta línea de juegos, bueno, se complementa, tanto, con, los paquetes, dúo, que ya vimos, en otro video, que tenemos, este robot, les decía, que esta se ve, muy amigable, comparado, con este, y si le quitamos, el protector, pues bueno, este, el de la derecha, se ve, más amigable, pero, es, un control, bastante interesante, el que le dan, a este robot, que tiene, un visor, este robot, venía acompañado, de este científico, que era, el que lo controlaba, por medio, de esta, con solo esta tablet, vamos a llamarle así, y, que también, tenía un visor, una, como un lector, de ondas cerebrales, se va a hacer muy bonita, esta línea, toda la definición, que le dieron, a las figuras, y, de la serie, Play of Friends, también, tenemos, estas figuras, que vendrían siendo, el guerrero heroico, y, su némesis, este guerrero, es, nada más, y nada menos, que, el agente, B, esta figura, que está, totalmente, traslúcida, se ve, bastante interesante, esta figura, vamos a, quitarle el casco, les voy a mostrar algo, porque, de las figuras, que he visto de Playmobil, ninguna he visto, con esta característica, y es, el rostro, translúcido, ahí podemos ver, un Playmobil, muy simpático, definitivamente, pero, con el rostro, translúcido, y esta figura, pues, tiene, este acoplamiento, en lo que es, los costados, esto es algo, muy tradicional, viene desde, los ochentas, que, era para fijar, la barba, de las figuras, y, el cabello, el tono del cabello gris, lo hace ver, como extraterrestre, pero, también le da, ese tono, amigable, no le da, ese tono, quizás, tan hostil, que es como, se hubiera pensado, pero, se ve, muy bien, ya la combinación, de colores, le da un sentido, totalmente diferente, pero miren, el hecho, de que sea, traslúcido, y pueden ver, como, entra la luz, al rostro, desde la parte de abajo, ¿lo alcanzan a ver? muy bonito, y así es como, esta línea, de Playmobil, de Blister, Duo, o de, Playmofriends, se va incrementando, y esto es, quizás, lo que tiene que regresar, a Playmobil, entender que, Playmobil, su éxito, prevalece, en ser, un sistema, de juego, también, trae un catálogo, y aquí, me va a servir, para establecerles, lo que les comentaba, el sistema de juego, bueno, ahora se llama, CD Action, pero, antes era, la línea de policías, la del espacio, la de bomberos, bueno, aquí ya, de franquicia, de cazafantasmas, Family Fun, el de Country, el del campo, y aquí, un pequeño catálogo, con las piezas, recuerden que, estos códigos, son, para las piezas, de reemplazo, desafortunadamente, aquí en México, no tenemos, un sistema de reemplazo, nuestros amigos, en Europa, tienen esa gran, bendición, que, pueden pedir, piezas de, reemplazo, a Playmobil, solicitan, hacen su pedido, y les llegan, o incluso, la opción de, pedir nuevas piezas, y hacer, sus, piezas, custom, también, quiero comentarles, que, no se pierdan, muy pronto, les voy a hacer, un tutorial, para darle, mantenimiento, a los plásticos, suaves, amigas y amigos, de Resgatoys, muchas gracias, por haberme acompañado, que tengan, un excelente día, Dios los bendiga, hoy, mañana, y siempre, hasta luego.